Hola, Lagarto, ya estamos en cuartos de final de la Copa América y vamos a ver qué está pasando con los hinchas. ¿Están comprando o no la camiseta de la selección argentina? Buenos días, Fernando, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué está pasando? Y se está vendiendo, pero muy poco, no hay mucha... Se venden, por ejemplo, magas de los clubes de acá de Córdoba, que la de Argentina, como que le falta un poquito de furor a la gente. ¿Y cuánto está costando? Sí, y esa está costando casi 8 mil pesos, 7 mil 999. ¿El oficial? El oficial, sí, el oficial. ¿Hay también una alternativa que en este momento no tenés? Sí, 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 hay una alternativa, pero en este momento nos ha llegado solamente esa. Y bueno, sí, van saliendo, pero no es como otras veces. Vos que has vivido otros mundiales, ¿no? El 78, 86. Sí, sí, es distinto, le falta como pimienta, le falta picante. Así que bueno, lo que más se están vendiendo son las de los clubes de Córdoba y después los clubes nacionales y tercer lugar la Argentina. Exactamente, sí, así es. ¿Faltando? Sí, esto fue un incentivo a la gente. No, no, capaz que amor no, pero incentivo porque fue todo muy armado rápido, la Copa América, como que es una cosa de paso, pero no, está lindo. Pero bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa en las instancias finales, si Argentina llega, ¿no? Sí, pasa que mientras más vaya subiendo Argentina, ahí van a, capaz que ahí se mueva un poquito más con el tema de las compras de la camiseta y todo. Muchísimas gracias. Bueno, Lagarto, vamos a tener la expectativa ahí, la camiseta esperando. ¿Quién te dice una Argentina-Brasil, por ejemplo, pueda llegar a incentivar un poco más la compra de la camiseta de nuestra selección argentina? Bueno, gracias, gracias, Karina, gracias. Están caras también, va a quitar la camiseta. Sí, muchas camisetas. O Choluca, ¿cierto? Muy caras. Claro, por eso. Hay que ser fanático. Capaz que si sale Argentina campeón, ahí es el mejor. Esa es otra cosa. Que se vuelque a los comandos a comprar la camiseta. Bueno, Dante, terminaste ya la recetita de hoy.